Toque Deportivo llega a ustedes como una presentación de crónicas de Huberto, historias de la vida real contadas por un inmigrante, a la venta en cualquier plataforma de Amazon. Fanáticos amigos de la Radio Pública de Orlando, y de este modo les damos la bienvenida a nuestro resumen del día de hoy en Toque Deportivo para conocer todo el espectro a nivel internacional de esta maravillosa actividad llamada deporte. Bueno, entramos con tal día como hoy, 10 de mayo, y es que en 1913 el equipo de los Yankees de Nueva York ha realizado un hito porque no todos los días un equipo que comete 8 errores logra una victoria. Pues ese día, el 10 de mayo de 1913, los Yankees vencieron 10 por 9 a los Tigres de Detroit en 10 episodios, pero con todo y haber cometido durante el transcurso del juego 8 errores, una situación poco habitual en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, hoy vamos de inmediato a buscar la información porque tenemos varias notas y vamos a apretar el paso, estaremos hablando de NBA, también de boxeo, de Fórmula 1 y de tenis. Abrimos de inmediato nuestras notas informativas y encontramos información de la NBA porque Nicola Jockey, que gana el premio del jugador más valioso en la temporada de la NBA por segundo año consecutivo. El centro de los Denver Nuggets, Nicola Jockey, que será nombrado el jugador más valioso de la NBA por segunda temporada consecutiva, según lo informaron fuentes allegadas a la organización. Se espera que la NBA haga el anuncio oficial de este tema a finales de esta semana, poniendo fin de este modo a una de las carreras más cerradas de los últimos años hasta ahora para definir al mejor jugador del año. The Joker, como se le conoce también de forma amistosa, viene de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una temporada. En general tuvo un promedio de 27.1 tantos por partido, 13.8 rebotes y 7.9 asistencias en cada presentación. Un verdadero fenómeno, este Nicola Jockey, quien ha ayudado a los Nuggets a tener una marca de 48 ganados y 34 partidos perdidos, a pesar de no contar en la temporada con el estelar base Jamal Murray, ni tampoco en gran parte de la misma con Michael Porter Jr. Así que se ha echado el equipo al hombro y ha logrado un trabajo fenomenal. Quizá esta situación se le haya convertido en ese fenómeno que es, porque obviamente tenía que resolver durante toda la temporada las situaciones de juego, ya sea para asistir, ya sea para tomar rebotes, ya sea para lanzar de adentro o de afuera. Y esto es lo que le ha valido para poder lograr esta hazaña, repito, 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una sola temporada. Bueno, y de la NBA nos vamos directamente al box, el deporte de los puños de los guantes, porque Mike Tyson asesoró a Canelo Álvarez para vencer a B-Ball en la revancha. El experimentado exboxeador norteamericano no se guardó nada después de presenciar la pelea del Canelo ante B-Ball, por ello compartió su análisis de la pelea y dio los motivos del por qué el mexicano no ganó. Una vez que terminó la pelea a Saúl Canelo Álvarez en la que cayó ante Dimitri B-Ball en el Team Móvil de Las Vegas, Mike Tyson, exboxeador norteamericano, analizó las causas por las cuales el mexicano no logró coronarse campeón de los semipesados y compartió las claves de cómo es que podría vencerlo cuando se dé la revancha. A través de una publicación en redes sociales, Tyson subió un video a su perfil verificado de Instagram en el que compartió su análisis del combate y reveló aquello que le faltó al tapatío. Lo primero que señaló fue que Saúl no utilizó su jab, un tipo de golpe en el boxeo que sirve para marcar distancia con el oponente y ayuda a agredir al rival. Según el Iron Mike, este tipo de golpes le hubiera ayudado a Canelo para hacerle más daño al pugil ruso y así acercarse más a la victoria. Y es que parte de los errores que tuvo Saúl se debió a que permitió que el actual campeón de la AMB creciera en el ring y su confianza aumentara. Y eso es determinante en la disciplina del boxeo. Bueno, seguimos ahora y nos vamos con otro mexicano llamado Sergio Elcheco Pérez, cariñosamente y como se le conoce en el mundo a nivel profesional. Porque ha recibido bastantes críticas de la prensa internacional con respecto a su desempeño en el Gran Premio de Miami. Con calificaciones de 6.5, los especialistas de Fórmula 1 lamentaron que por fallas mecánicas, el piloto mexicano no lograra rebasar a Carlos Sainz y se tuviera que conformar con el cuarto puesto de la competencia. Los problemas en el motor del vehículo de Sergio Pérez durante el Gran Premio de Miami causaron una impresión negativa en el ámbito internacional de la Fórmula 1, pues aquel inconveniente le costó el tercer lugar al mexicano ya que no pudo rebasar en ningún momento a Carlos Sainz Jr. de Ferrari, así que los analistas deportivos no perdonaron el inconveniente que lo alejó del podio. Diferentes medios internacionales criticaron el trabajo del equipo de mecánicos de Red Bull, pues no lograron solventar la falta de velocidad en el monoplaza de Checo, ya que desde la vuelta 20 de la competencia, el mexicano identificó una falla y la reportó con su equipo, una situación que jamás pudo ser solventada. Uno de los primeros medios a que lamentó el escenario que vieron la tarde del domingo 8 de mayo en la pista de Florida, Estados Unidos, fue Planet Formula 1, pues comparó la molestia de Sergio con la idea de consumir un chile muy picante, ya que la reacción del tapatío evidenció su inconformidad por no tener la respuesta del motor como lo estaba exigiendo Pérez. Finalizamos con información de tenis, ya que la sensación del momento, el español Carlos Alcaraz ha salido del Master 1000 de Roma por problemas en un pie. El tenista que tuvo que jugar infiltrado en un dedo descansará con la vista puesta en el Roland Garros. La caída de Carlos Alcaraz en los cuartos con Rafael Nadal, que supuso una torcedura de tobillo y una afectación en uno de los dedos de su pie derecho, le ha apartado del Master 1000 de Roma a su primer rival y va a ser el chileno, Cristian Garín. Se ha dado a conocer que el próximo objetivo de Alcaraz se llama Roland Garros, que se estará disputando del 22 de mayo al 5 de junio, y donde por primera vez aparecerá entre los 32 cabezas de serie en el sorteo del cuadro que se efectuará este 19 de mayo. Una de las claves del éxito de Alcaraz esta temporada ha sido lo bien que ha sabido dosificar sus presencias en los torneos. El español ha disputado siete torneos, acortando la primera gira en el Open de Australia, donde alcanzó la tercera ronda con Matteo Berrettini. Después jugó y ganó en Río de Janeiro y se borró de Acapulco para no arriesgar su condición física. Carlos tuvo tiempo de debutar en la Copa Davis-Anti-Rumania antes de volar al Master 1000 de Indian Wells, hizo semifinales con Nadal, terminaría la gira americana de pista dura con la corona del Miami Open, y definitivamente ya se encuentra listo para el torneo estrella que viene ahora, que es el Roland Garros. Bueno amigos, con esta información de tenis, nosotros finalizamos nuestro resumen deportivo el día de hoy para la Radio Pública de Orlando y haciendo nuestro toque deportivo. De mi parte, feliz tarde para todos y será hasta la próxima oportunidad. Regreso a los Estados Unidos.